Voy a cantar unos versos En él le confuse a un amigo No puedo darle su nombre Mucho menos apelativos Todos le dicen el chapo Así se ha reconocido El sepa si hay en el terreno En sus troconas de un año Carga una super fajada No la quiere pa' hacer daño La carga pa' defenderse De aquel que se anda pasando Alegre y enamorado Siempre le ha gustado La plebe que le ha gustado Siempre la carga con él Que le cueste lo que le cueste Pues ejercer su poder Música En sus terrenos de riego, ahí lo miran trabajar Pura gente de confianza, siempre le gusta cargar Y aunque a unos no le guste, es herencia familiar En cepa se hallan el terre, en sus trófonas de daño Carga una super fajada, no la quiere pa' hacer daño La carga pa' defenderse, de aquel que se anda pasando El quince ya le apodaron Rolando lo sabe bien No hay chapo que no sea bravo, alguien dijo alguna vez Ya con esta me despido Ya les vine a componer No hay chapo que no sea bravo, alguien dijo alguna vez